Bienvenidos a Confesiones 23. La ex de mi esposo estaba furiosa, porque mi hijastra me llamó mamá. Bien, entonces yo, una mujer de 34 años de edad, me casé con el hombre de mis sueños el mes pasado, de 44 años de edad, y él tiene una hija de 16 años de su matrimonio anterior. He estado en su vida y ella ha estado en la mía durante cuatro años, y he hecho todo lo posible para estar ahí para ella como una amiga y un adulto confiable, y ella es una niña realmente genial. Me sentí más cerca de ella que de cualquiera de mis hermanas y pude ver que ella me admiraba y confiaba en mí. Una cosa más importante está en el espectro del autismo. Juro que eso es relevante. Mi esposo y yo fuimos de luna de miel durante dos semanas, regresamos el viernes, y mi hijastra se me acercó y me preguntó si podíamos hablar. Me dijo que nunca nadie había sido tan considerado como yo, y estaba aprendiendo cómo hacerlo para preparar los alimentos exactamente como a ella le gustaban, o con mucha paciencia con su, pobre, regulación emocional, en sus palabras, creo que lo está haciendo muy bien, y me dijo que, en general, yo era su persona favorita en su vida, así que me preguntó si estaba bien que me llamara, mamá. Esto realmente me tomó por sorpresa y me detuve por un momento para procesarlo. Ella se avergonzó y me dijo que lo sentía y que era estúpido, pero le dije que no era estúpido porque me encantaría. Ella se emocionó mucho, me abrazó, y fue encantador. Se lo conté a mi esposo más tarde y de repente me di cuenta de que me había convertido en la madre de alguien. Simplemente paré y le dije, soy la mamá de alguien, y me preguntó si me sentía como en la sala de partos. Me reí de eso, pero me sentí tan abrumada emocionalmente que comencé a llorar. Esta mañana bajó las escaleras y me dijo, hola mamá, me tomará un tiempo acostumbrarme, pero fue una gran sensación. Todavía no creo que me haya ganado los títulos, pero que me condenen si no voy a hacer mi mejor esfuerzo. Parece que el mes pasado también tuve un marido y una hija. Bastante buen trato si me preguntas. Actualización 1 Así que recientemente hice una publicación hablando de cómo mi hijastra me pidió que me llamara mamá y me hizo muy feliz. Mi esposo tiene dos hijos de su matrimonio anterior, una hija autista de 16 años y una hija de 26 años. Cuando se divorciaron, su exesposa abogó por la custodia de la hija mayor, parece que fue porque era más independiente y trabajaba menos, y él se quedó con la menor. Como resultado, su hija menor siempre se sintió poco amada por su madre y no se esfuerza demasiado por hablar con ella. Entonces la hija mayor finalmente consiguió un trabajo en su campo por el que había estado luchando durante algunos años y quería cenar con la familia. Parece una buena chica desde que interactué con ella, pero su madre parece pasiva agresiva y poco amable. Todos llegamos al restaurante y nos sentamos, fue bastante agradable y civilizado. Estaba sentada al lado de mi hijastra y ella estaba un poco abrumada porque no había estado antes en el restaurante y no sabía qué pedir, así que estábamos mirando el menú y le señalé un tipo de pasta que parecía similar a algo que hacemos en casa y que a ella le gusta. Ella dijo. Gracias mamá. Supongo que lo dijo lo suficientemente alto como para que su madre biológica la escuchara, porque literalmente detuvo todo y preguntó. ¿Qué acabas de decir? Mi esposo y yo tratamos de disipar la situación, pero ella estaba muy agitada y de hecho preguntó por qué lo hacía. Su hija mayor intervino y le preguntó si podía contarle a su madre sobre su nuevo trabajo y eso la hizo hablar. Adelante finalmente. Mi hijastra no dijo mucho durante el resto de la noche, pero de camino a casa trató de disculparse por arruinar la noche, a lo que le dijimos que no lo hizo. Luego, si esto no fuera lo suficientemente malo, tanto ella como mi esposo recibieron un mensaje de cuatro párrafos hablando de lo irrespetuoso y atroz, que fue que ella llamara mamá a otra mujer y como estaba muy perturbada por eso. Mi esposo simplemente no lo puede creer y se siente muy mal por nuestra hija. Él fue a hablar con ella y ella no dijo mucho, pero claramente piensa que todo esto es culpa suya. En todo caso, es culpa mía por no discutir cómo debería referirse a mí en la cena con mi esposo y luego discutirlo con ella de antemano. Simplemente odio que esta mujer la moleste tanto y entiendo por qué mi marido se divorció de ella. Gracias por leer. Actualización 2. La semana pasada hice una publicación sobre cómo mi esposo y mi hijastra autista de 16 años fueron a cenar con su exesposa y su hija mayor para celebrar que ella consiguió un trabajo que ha estado persiguiendo toda su vida adulta. Luego, mi hijastra me llamó, mamá, en un momento dado, la exesposa se enojó y detuvo a toda la mesa para dejar claro un punto, el resto de la noche no fue muy buena y luego, cuando llegamos a casa, tanto mi esposo como mi hijastra se divirtieron. Un gran mensaje de texto suyo hablando de lo irrespetuoso que fue eso. Entonces, el día después del incidente, mi hijastra se acercó a mí y me dijo que su hermana mayor le envió un mensaje de texto y le preguntó si podía leer el texto en voz alta. Simplemente asentí y dije, definitivamente, pero por dentro mis ojos se pusieron en blanco como, Jesucristo, aquí vamos. Sin embargo, su hermana le envió un mensaje muy, muy lindo y reflexivo diciendo que se sentía mal por lo que pasó la noche anterior y que lamentaba que las dos no hubieran hablado mucho últimamente y le preguntó si quería intentar ser hermanas nuevamente. Luego dijo que le preguntó qué películas había visto últimamente y las películas son su interés especial, por lo que eso significó mucho para lo que preguntó. No voy a mentir, su sinceridad y amabilidad me tomó por sorpresa. Fue muy, muy dulce. Luego, ese mismo día, recibí un mensaje de texto de su hermana mayor, quien supongo que obtuvo mi número de la hijastra más joven, y dijo que quería conocerme mejor, ya que ahora soy legalmente su madrastra y soy la mujer a la que su hermanita llama, mamá, así que definitivamente quería intentar conocerme. También mencionó que no pudo celebrar el cumpleaños número 16 de su hermana con ella y sintió que era algo muy importante y nos preguntó si los tres podíamos cenar y ver una película. Esta noche salimos los tres, vimos una película y cenamos solos. Mi hijastra menor eligió la película y le encantó, pero mi hijastra mayor y yo no la entendimos, pero lo único que importa es que a ella le gustó. Luego nos sentamos a cenar juntos y lo pasamos muy, muy bien. Luego, al salir, mi hijastra menor preguntó si podía ir corriendo a la tienda al lado del restaurante para comprar algo muy rápido, entrar y salir, así que dijimos que estaba bien. Mientras estaba en la tienda, mi hijastra mayor me dijo que quería que supiera que me había juzgado mal y nos vio a los dos interactuar tanto en la cena de la otra noche como esta noche, yo revisando el menú con ella para encontrar algo que ella quisiera y que la apoyé cuando su madre se enojó y que claramente se siente cómoda hablando con ella y que entiende completamente porque ahora soy mamá para ella. Considerándolo todo, una gran noche. Después de llegar a casa vi que me envió un mensaje de texto relacionado con algo de lo que hablamos, así que parece que vamos a estar hablando ahora. Todavía tiene algunas cosas que resolver con su madre biológica, pero lo tomaremos como una victoria. De todos modos, sí. Simplemente pensé en compartir algo positivo ya que hay mucha negatividad en Reddit y con mi situación actual, así que pensé en compartir una actualización positiva. Actualización 3. Muy bien, he estado publicando mucho en este sub y esta será la última publicación que haga específicamente en este sub. Publicaré actualizaciones en mi perfil a partir de ahora, pero me vendría bien el apoyo porque estoy un poco conmocionada por esto. Así que he estado haciendo publicaciones sobre cómo mi hijastra de 16 años me llamaba mamá y su madre biológica se enteró, se enojó y le envió mensajes a mi esposo y a mi hijastra. También he ido conociendo a mi hijastra mayor y claramente eso hace que la exesposa de mi marido se sienta cada vez más infeliz. Esta noche mi esposo estaba durmiendo y yo estaba buscando algo en Netflix para ver, mientras me quedaba dormida, pero entonces mi teléfono comenzó a sonar desde un número desconocido. Lo cogí y aquí era la exesposa de mi marido. Estaba claramente ebria, así que lo primero que hice fue ponerla en altavoz y agarrar el teléfono de mi marido para grabarlo. Dijo un montón de tonterías, pero entre ellas dijo que no merezco que me llamen mamá, que no conozco a mi hijastra ni la amo como ella, y que yo era una puta que pudo atraer a mi marido con mi cuerpo, ya que soy diez años menor que ella. Realmente no me involucré y dije, oh, sí, yeh, interesante, todo el tiempo, pero luego dijo que merece la custodia total de ella y que iba a conseguirla. Esto fue un poco preocupante, pero mi esposo tiene un muy buen abogado que se ha estado ocupando del asunto y supongo que esa llamada telefónica no le hizo ningún favor. Al final le dije que tenía que irme a la cama y, antes de colgar, me dijo que mi marido me dejaría cuando creciera demasiado, como hizo con ella. Mi esposo todavía está dormido y no se lo he dicho a nadie, pero no voy a mentir, algunas de las cosas que dijo me dolieron un poco. Amo a mi esposo y confío en que él no solo está saliendo conmigo por mi edad y amo mucho a mi hijastra, pero escuchar a alguien decir esas cosas puede ser realmente perturbador. De todos modos, bloqueé su número y planeo contárselo a mi esposo por la mañana. Por ahora, solo estoy agradecido por mi familia y lo resolveremos más tarde. Actualización 4. Muy bien, esta es la primera vez que publico en mi perfil. Una terapeuta me dijo una vez que debería intentar llevar un diario, así que supongo que lo haremos aquí. Supongo que todos ya leyeron las publicaciones en mi perfil sobre la exesposa de mi esposo y cómo van las cosas con mi hijastra, así que escribiré como tal. Para abreviar la historia, descubrió que grabamos la conversación y eso pareció asustarla un poco. Las cosas han estado tranquilas, así que eso es bueno. Sin embargo, mi hijastra descubrió que todavía está muy molesta porque me llamó mamá y me contó algo. Ella dijo que intencionalmente me llamó mamá al alcance del oído de su madre biológica porque tiene algunos sentimientos heridos acerca de que su madre la abandonó más o menos y básicamente quería restregarle en la cara que alguien más asumió el papel que ella dejó. Obviamente se siente muy mal por esto y no se dio cuenta de que se estaba convirtiendo en algo tan grande y me dijo que lamentaba mucho haber hecho eso. Si soy honesta, tuve la sensación de que ese era el caso porque en realidad eso no sucede por sí solo. Pero fue bueno escucharlo directamente de ella. Actualización 5. Ok, hace unas semanas publiqué sobre cómo la exesposa de mi esposo me llamó y me dijo todo tipo de nombres elegantes, ya sabes, puta y perra y cosas así, y decía que iba a obtener la custodia de mi hijastra de 16 años porque ella no era mi hija. Un pequeño seguimiento de eso, una vez que se enteró de que grabamos la conversación, se echó atrás y no supe nada de ella por un tiempo. Entonces, algo pasó. Esta noche recibí una llamada de ella e inmediatamente tomé nuevamente el teléfono de mi esposo para grabar. Sin embargo, ella parecía un poco más modesta, preguntó si podíamos hablar y dijo que esperaba que estuviera bien llamarme. Nuevamente traté de decir lo menos posible, pero ella me dijo que lamentaba haber reaccionado así y haberme insultado y también dijo que quería estar en buenos términos. No tenía idea de qué decir, así que detuve la conversación y luego le dije que tenía que irme. Yo no sé qué pensar de eso. Obviamente mi guardia está alta porque fue un giro de los acontecimientos tan aleatorio y extraño, y si el momento fuera diferente podría ser menos cínico. Dicho esto, una parte de mí se pregunta si tal vez ella realmente esté tratando de ser amable. Se lo dije a mi esposo y él está igualmente sorprendido, pero vamos a pensar en ello y decidiremos qué hacer mañana. No voy a mentir, no me interesa tener una relación con ella. Tal vez más adelante, si muestra una mejora significativa en el comportamiento y el autocontrol, podamos hablar. Sin embargo, en este momento realmente no me importa porque las cosas que ella dijo, hizo y causó, me han costado mucho ancho de banda emocional, estrés y lágrimas. Así que sí, eso simplemente cayó en nuestro regazo. Ope estaba aprendiendo a preparar la comida de su hija como a ella le gusta. Esa línea me llamó la atención. Que ella piensa que la hija es la rodilla de las abejas, a pesar de que la hija se siente insegura de su comportamiento. Imagínese la confianza que sentirá y lo validada que se sentirá su hija. Esto me trae alegría. La primera vez que preparé comida para todos nosotros, durante el primer mes o dos que la conocí, hice espaguetis y los partí por la mitad, y ella dijo que no podía comer los partidos por la mitad. Luego me dijo que lo sentía mucho y que se prepararía un sándwich, pero le dije que estaba bien y que podía hacer otro lote, lo cual hice. Más adelante descubrí que ella lloró después de que me fui, porque pensó que me había insultado y arruinó la relación de su padre con sus preferencias alimentarias específicas. Claro, fue un poco extraño al principio, pero bueno, seguro que todos le hemos pedido a algún camarero o camarera algo muy concreto al menos una vez en la vida. ¿La ex pasa tiempo con su hija autista? Si no, no estoy seguro de por qué se sorprendería. La ve en vacaciones y reuniones familiares, eso es todo. Al parecer su madre tiene derecho a ese respeto solo por existir. Sé que no es lo mismo, pero me llamaron mamá en el trabajo. No tengo hijos, pero aparentemente exuda maternidad. Ojalá no sea de mala manera. La exesposa es un verdadero trabajo. Es bueno que hayas asumido el cuidado de un niño con necesidades especiales, no es poca cosa y mereces el título de mamá. Definitivamente. No tengo ninguna simpatía por una mujer que exige que la llamen mamá sin hacer ningún esfuerzo por ser mamá o un hombre que exige que le llamen papá. También solo quiero decir que sí, técnicamente es una niña con necesidades especiales, pero es muy capaz. Ella ha estado buscando postularse para un trabajo después de la escuela y ha comenzado a pensar en la universidad y aunque lucha con la regulación emocional y tiene preferencias muy específicas por las cosas, no es diferente del resto de nosotros. Esa pobre chica. Si su madre hubiera actuado como una madre, entonces no habría sucedido. Sus acciones o faltas tienen consecuencias. No estoy seguro de si tiene un terapeuta, pero podría ayudar a explicar las cosas de una manera que ella entiende y desde un profesional. Lo más importante que me preocuparía ahora sería que su madre siguiera enviándole cosas o haciéndola sentir culpable por más cosas. Tiene un terapeuta con el que se reúne semanalmente. Estoy seguro de que la exesposa de mi marido vendrá mañana. ¿Cuánto tiempo hace que la madre biológica entregó la custodia de su hija de 16 años? ¿Cuánto tiempo dedica a criarla? ¿Cómo se han unido? Ella tendría el descaro de enfadarse porque un niño al que no está criando tanto como tú te llamas mamá. Parece ser un padre muy dulce para ella. Desde la escuela primaria, en días festivos y reuniones familiares, al preguntarles con torpeza cómo les ha ido desde el pasado día de Acción de Gracias. Mi esposo obtuvo la custodia de la pequeña niña autista y aprendió a preparar los alimentos exactamente como ella necesitaba, aprendió a hablar su idioma, como él lo llama, y a sentarse y criar sin ayuda de nadie a un niño que aún estaba en desarrollo. Luego su exesposa obtuvo la custodia de la estudiante de secundaria quien podía quedarse sola en casa y hacerse su propia comida para poder trabajar y hacer sus propias cosas sin tener que preocuparse por nada ni nadie. Leí la última publicación cuando sucedió, Estoy muy feliz con este desarrollo. Estoy muy feliz de que su hermana mayor apoye a su hija y su familia siente que ha crecido un poco más. Felicidades y gracias por la saludable actualización. Sí, me hizo muy feliz saber que estaban hablando de nuevo. Dejé esto fuera de la publicación, pero recuerdo que hace unos meses mi hijastra menor estaba tratando de contarle a su hermana sobre una película que vio y que significó mucho para ella y su hermana mayor estaba siendo muy sarcástica y sarcástica al respecto para molestarla y ella realmente comenzó a llorar. Así que creo que es fantástico que se lleven bien. OOP sobre la posibilidad si ella fue la causante del divorcio de su marido y si ha hablado con él sobre los comportamientos de su exesposa. Es probable que la exesposa esté tratando de encontrar una manera de ofender a OOP. Creo que es tan profundo como que se divorciaron y luego él se enamoró de alguien que resultó ser más joven que ella, lo que le quitó un disco a su autoestima. Tuvieron problemas mucho antes de que él me conociera. Si soy honesta, suena como la hija menor era un bebé de «Tengamos otro bebé para salvar nuestro matrimonio». Sí, parece que no le va bien en la vida en este momento y el hecho de que sus hijas estén acercando a la esposa de su exmarido realmente la está jodiendo. Una cosa más, creo que el hecho de que yo no tenga un cuerpo que haya albergado a una niña como ella también la molesta. Tengo una amiga cercana que tuvo un bebé hace unos años y estaba jodidamente aterrorizada de que su marido la engañara porque ya no creía que fuera sexy, lo cual era una mentira descarada porque su marido todavía tiene sed cerca de ella hasta el día de hoy. Si quieres seguir viendo estos videos dale me gusta, suscríbete, es gratis y deja tu comentario para saber qué piensas de esta historia.